En Quirubilca, el futuro para la niñez era incierto, porque todas las oportunidades para salir de la pobreza estaban y están aún, únicamente, alrededor de una sola actividad, la minería. Los cambios hacia un desarrollo sostenible han empezado con pequeños emprendimientos. El proceso fresco prensado y ahora ha mejorado mucho a las familias que vienen a vender la materia prima acá de Chaplán. Esto ha dado mucha opción de trabajo a veces para los jóvenes que no han tenido oportunidad de trabajo, porque a veces nosotros no hemos tenido trabajo, a veces la semana lo hemos pasado solamente en la casa, a veces no hubiera trabajo. Y ahora estamos aprendiendo más, tenemos un trabajo ya cada mes para generar ingresos para nuestra familia. Mi negocio es de compra y venta de carbón. Lo vendo acá al pueblo, le llevo el carbón a su domicilio. Los ingresos han mejorado, como se dice, un 50% más de lo que anterior era, pero ahorita mejoramos cada día más. Bueno, mi negocio sí ha generado empleo para la gente que a veces está ocupada, pero está trabajando conmigo. Con la implementación de esto, yo me he proyectado, tengo mi salón, me proyecto a crecer más, convertirlo en un SPAC a futuro. Estoy ayudando económicamente a mi familia, a mi esposo, a mi hijo y también para su futuro, para sus estudios, para que sea alguien en la vida. Hemos venido trabajando en el desarrollo de nuevas iniciativas, tanto dirigido a jóvenes como a mujeres, pero también a la población en general del distrito, a través del lanzamiento de concurso de planes de negocio. Alrededor de esas propuestas se han presentado en estos concursos, habiendo sido seleccionados 23 negocios para financiar y para que se desarrollen como nuevas iniciativas. Se ha trabajado en el reconocimiento de tres proyectos financiados por la Municipalidad de Quirúrica. Uno en el Centro Poblado Menor de San José de Porcón, con la planta de leche. Dos en la zona de Bandurria, en el tema de pisigranjas y en lo que es la transformación de la fibra de alpaca. Estos tres proyectos han implicado el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y especialmente de las mujeres. El cambio ha sido en que nosotros tenemos conocimiento y más experiencia en esta, de la fibra de alpaca, y también nos genera un ingreso más a la casa, para que las familias sobresalgan más y eduquen un poco más a sus niños. El proyecto ha trabajado un componente importante, que es el tema de créditos, en asocio con la de PYME de credición, para fortalecer los negocios existentes en el distrito. Uno de los resultados más importantes es haber alcanzado alrededor de 804 clientes por un promedio de 500 mil dólares en colocación de créditos. Estos créditos han permitido el fortalecimiento de los negocios, generando un incremento en los ingresos de los clientes. Primero se utilizó las carceras que se han hecho caserías, a todos los caserías, 28 caserías, los 28 caserías están interconectados. Después de ello, para cumplir con las metas del Estado, dando prioridad a educación y salud, ya en estos últimos años se está trabajando en todo lo que es productivo ya, llámese canales de regadillo, represas, y todas estas cosas que ya es economía pura para la población de Quirubil. Toda vez que la minería, sabemos que en cualquier momento se puede agotar. Los principales resultados del proyecto se han enfocado en primer lugar en el desarrollo de capacidades del gobierno local, para que éste cumpla su rol como ente en el desarrollo económico local del distrito. Esto se evidencia en la aprobación de alrededor de 40 proyectos relacionados al desarrollo económico, por un promedio de 9 millones de dólares. Esos proyectos están enfocados principalmente en el tema de riego, también en agricultura, ganadería y otros. Un antes es de que Quirubil cada uno nosotros trabajábamos sin una planificación. Hemos logrado que insertando a la mesa de concertación todas las entidades pertinentes del Estado, la sociedad civil y empresas privadas, y ONGs, hemos logrado el desarrollo acá de nuestro pueblo de Quirubil y se ha convertido en uno de los pueblos más vistos a nivel de la región y a nivel nacional. La mesa de concertación de lucha contra la pobreza se ha convertido en un espacio de diálogo a nivel distrital, donde participa el Estado, la sociedad civil, además de la empresa privada. En suma, los resultados son muy alentadores y han hecho ver con otros ojos a Quirubil que es la región de la libertad, viéndola ahora como tierra de trabajo y producción con mucha proyección de desarrollo. ¡Gracias!